Tu Vuelta Amando, de noche alivio mi cruz Cuando un galopar escucho Y se me hace que estupullo cualquier vichito de luz A veces he visto a mamas como sus lágrimas secas Porque ando medio culeca y toso mucho en la cama De sons agarré un resfriado en la última pamperada Por salir desabrigada creyendo que había chiflado Mi trenza negra, esa mata Que juega y dan de tus besos Silvana en tu ausencia de esos Mal llamados y los de plata Flecos del poncho plateado De la luna mi aparcera Que alguna noche de espera Me los habrá cosequeado A veces se me figura Un mostrador la tranquila Ah, me emborracho mi espera Entre vasos de amargura No quería incomodarte Pero hoy te animé a escribirte Porque tengo que decirte Que somos dos A esperarte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!